Vamos a estar en los números, estuvimos el año pasado, en cuanto a impacto económico y número de trabajadores que generan los festivales. Fue un impacto económico de cerca de unos 45 millones de euros y con unos 5.000 empleos durante esos días de festivales, ahí antes y después de los mismos. Por lo tanto, la apuesta decidida de promoción turística de los eventos de los festivales con contratos de patrocinio sacados al concurso, pensamos que es un aliciente más para que los festivales estén ahí y den a conocer la provincia de Castellón, no solo ya con el impacto económico que se genera, sino con cada uno de los turistas que vienen gracias a los festivales que posteriormente trasladan de alguna forma todo aquello que tenemos en la provincia.